A raíz del hecho que ocurrió en el Liceo Resilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde un estudiante amenazó a otro con un cuchillo, las autoridades de la Fiscalía de Menores informó que iniciarán una requisa en centros educativos para evitar este tipo de caso. La medida fue respaldada este martes por Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad. Sí, estamos de acuerdo que sin violentar los derechos de los estudiantes, pues se proceda a realizar estas acciones. Incluso la ADP a nivel nacional y también la Asociación de Colegios Privados de la República Dominicana hace unos años, que venimos planteando al Ministerio, al Consejo Nacional de Educación, que las normas, el sistema de normas disciplinarias debe ser modificado, porque se le ha quitado la autoridad al maestro, al propio padre de familia, a la propia madre, a los directores de los centros, en fin. De manera que se necesita un sistema no que castigue, sino que garantice mayor consecuencia en lo que tiene que ver con la parte de las sanciones y que entonces puedan funcionar todos los organismos, tanto el Consejo de los Centros Educativos de Disciplina, donde están representados también los estudiantes, pero que haya régimen de consecuencia, porque no es solo estudiantes agrediendo a otros estudiantes, agrediendo a maestros también, y el maestro no puede proceder ni siquiera con llamarle la atención, porque entonces el castigado termina siendo el docente. De manera que un llamado también a los padres y madres, a las familias, para que les den seguimiento durante todo el año a sus hijos en los centros, porque es un asunto de todos, garantizar que la escuela funcione bien. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.